TROP 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 Bendiciones familia de Trastorno Musical. Tras esta situación del virus, la gente se ha visto sometida a permanecer en cuarentena, por lo cual las redes sociales han estado sumamente activas debido a que todo el mundo está encerrado en sus hogares. Este hecho ha motivado a pastores y a reconocidas figuras cristianas a estar activos en las redes sociales, aprovechándolas como medio de evangelización. Una de estas figuras es la pastora Yesenia Ten, la cual en medio de esta cuarentena se ha mantenido sumamente activa en sus redes sociales. Absolutamente listos para nuestro servicio virtual en vivo mañana, a partir de las 10 de la mañana, por nuestro canal de YouTube Yesenia Ten TV, Porque nada parará el fluir de la palabra e instrucción del Señor. Conéctate con nosotros y recibe esta impartición. Si aún no te has suscrito, puedes hacerlo accediendo al link de nuestra biografía. Estas fueron sus palabras tras iniciar todo esto de los servicios virtuales. La pastora también estuvo invitando a sus seguidores e inició tres días de ayuno y consagración a favor de la tierra. Muchas bendiciones, soy la pastora Yesenia Ten y en esta ocasión paso por aquí con la intención de invitarte a que seas parte de esta jornada de ayuno y oración que estaremos llevando a cabo desde el lunes 23 y hasta el miércoles 25 de este mes de marzo. No importa dónde te encuentres, tú puedes unirte a nosotros. La pastora terminó invitando a sus seguidores para disfrutar a través de su cuenta de YouTube de cada tiempo que están teniendo en estos días. En este tiempo, desde el lunes 23 de marzo y hasta este miércoles 25, estamos activos, unidos, en un solo cuerpo, pidiendo al Señor en ayuno y consagración que tenga misericordia de la tierra. Así es que entra, esta palabra te va a servir de bendición y edificación y ya está disponible para ti a través de nuestro canal oficial de YouTube Yesenia Ten TV. Bendiciones. Bueno mi gente, ¿qué opinan? La verdad que hemos visto todas las iglesias activarnos de manera virtual y día a día vemos constantemente que tras esta situación de este virus se ha multiplicado en las redes sociales la palabra de Dios. Todas tus opiniones en la caja de comentarios, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ningún video. Bendiciones.